Bueno, ya estamos en este bloque de las entrevistas, está en los estudios el abogado Horacio Lucero, Secretario de Gobierno de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, pero aspirante candidato a la Consejería en primer término. Antes de pasar a la entrevista, quiero aclararle algo que no nos hemos olvidado. Bueno, no me voy a desdecir ahora porque lo hemos planteado con Juan Manuel en oportunidades en otros programas de radio. Los datos de la pobreza se ha dado a conocer hoy día del segundo semestre del año 2022. El segundo semestre del 22. Desde el primero de enero del 23, ¿sí? Hasta ahora, la inflación y un montón de temas ha cambiado. La pobreza ha crecido aún más. Y esto hay que reconocerlo. El 39% de pobreza en la Argentina es terrible. Y son los datos que está marcando el INDEC. La provincia de San Juan está con un 32%, 31% aproximadamente. En la segunda provincia, con los datos más bajos, con 30, está Tierra del Fuego. Y después, Mendoza está, perdón, 3,9%, no es 39%, 3,9% en la provincia de San Juan. 4,5%. Esos son los datos. Ya los vamos a ver bien. Los estuve viendo ahora. Pero voy a insistir en esto. Un pobre. Un pobre es el fracaso de los gobiernos. De todos. Un pobre. Un indigente es el fracaso de todos los gobiernos. No puede existir un dato. De un dígito no puede existir en esta Argentina. No podemos celebrar que tenemos los índices más bajos con respecto a otros. Es gente pobre. Y es gente indigente. Ese es el concepto. En esos datos yo mucho no me prendo. Pero lo vamos a hablar. La semana que viene vamos a hablar. Vamos a hablar sobre ese tema. Bueno, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? ¿Qué tal, Daniel? Un gusto saludarte a vos, a Juan Manuel, a Omar. Y bueno, agradeciendo la invitación al programa. Bueno, de la parte ejecutiva a la legislativa. Son dos ámbitos distintos, completamente distintos. La verdad que sí. Bueno, será una experiencia más que deberemos abordar en lo que es mi carrera política. La verdad que de todos los lugares que me han tocado ocupar, creo que el municipalismo es sin duda la mayor escuela que quienes estamos en el ámbito de la política podemos tener. Tiene esta dualidad que es la parte ejecutiva y la parte legislativa. Bueno, en esta primera etapa de gobierno de Emilio Baistroqui me ha tocado estar dentro de su equipo. Ser el secretario de gobierno a cargo de la secretaría política. Y que, bueno, de la cual se distribuyen y se ejercen la mayor cantidad de políticas sociales que nosotros tenemos hoy en el municipio. Y bueno, ahora con el desafío en este 14 de mayo venidero de estar dentro de la lista. La verdad que otra nueva oportunidad que tengo y siempre hay que estar agradecido de quien es mi conductor político, que es Emilio, de acompañarnos en la lista y en este caso como primer concejal. Por la ciudad de San Juan transitan diariamente 400, 480 mil personas. Sí. ¿Sí? No es hoy día la ciudad con mayor cantidad de habitantes, lo es Rawson, pero todos transitan por la ciudad. Todos. Todo el mundo. Y muchas veces el que opina peor de la capital es el que vive afuera. ¿Sí? No es el vecino de la capital. El vecino de la capital tiene otro concepto, tiene otro requerimiento, quiere otra cosa completamente distinta de los que dicen, de los que transitan diariamente en la capital. Es decir, ¿cómo hacen desde el municipio para separar esos tantos? Bueno, a ver, es una de las tantas complejidades que tiene gobernar una capital. Que no la tienen por ahí el resto de los departamentos. Sin duda el análisis que vos haces termina en una conclusión. Está siempre la opinión de todos sobre la capital. Tanto de quien vive, como capitalismo en sí, como el resto de los sanjuaninos que de los distintos departamentos llegan día a día a la ciudad. Creo que es un ejercicio que se supera. Es un desafío importante. Creo que hoy la ciudad viene teniendo una evolución cuantitativa y cualitativa a partir de la gestión de Emilio, que bueno, está permitiendo ir sorteando muchas de estas dificultades de Daniel, que también tienen que ver con la evolución provincial que nosotros tenemos y que se vuelca sobre la capital. Porque muchas de las cuestiones que se plantean, tanto los capitalinos como así también los sanjuaninos, tienen que ver con cuestiones coyunturales de tiempos que van pasando. Por ende, quienes nos toca hoy estar dentro del Ejecutivo, acompañando a Baistroqui, día a día tenemos este desafío de brindar la gestión, no solamente al capitalino, sino también al sanjuanino, que la aborda permanentemente de mañana y de tarde en muchos de los aspectos que hoy nos toca a nosotros afrontar. El ejemplo más claro es el de servicio. Nosotros limpiamos no solamente para el capitalino, sino también para el sanjuanino que diariamente asiste al municipio o al ejido capitalino. Bueno, la obra de la Plaza 25 de Mayo, ¿era necesaria o fue una obra electoral? Para nada. ¿Por qué hicieron esa obra? Mirá, nosotros creo que uno de los bastiones que tenemos como gestión es la obra pública. Creo que una ciudad se transforma a través de obras, se moderniza a través de obras y también se identifica a través de las obras. Creo que no hay un ícono más importante para los sanjuaninos en lo que es el ámbito de espacios verdes o plazas que la Plaza 25. Es una plaza que es emblemática, es una plaza que necesitaba verdaderamente una restauración, es la cara de la ciudad cuando llega cualquier turista y esa cara que nosotros tenemos apenas pisamos suelo sanjuanino, no era de las mejores. No era de las mejores porque tenía un sistema eléctrico totalmente perimido que vos la transitabas y tenías cables colgando de todos lados, no tenía sistema de regadío, le faltaban una gran cantidad de baldosas. Una fuente histórica de la cual todos hoy rememoramos y escuchamos gente haciendo historias, contando la historia de los zapitos. Bueno, los zapitos no andaban, estaban despintados, era fea. Creo que hoy quien transita una Plaza 25 renovada, restaurada, porque es un monumento histórico. Mirá, yo te voy a contar una anécdota. Recibo un día de las tantas vecinas que llegan a la oficina, venía por una cuestión que le habíamos solucionado y me dice, ¿le puedo hacer una crítica conductiva? Sí, le digo. Dice, mire, saque la fuente, me dice, de la plaza y ponga juego. Y le digo, mire, señora, si nosotros sacamos la fuente, es un escándalo histórico. Hacerle entender a ese vecino, que claro que las plazas están para recrearse y para que los niños tengan un espacio donde divertirse, pero esta es nuestra plaza, es la plaza de todos. Es un monumento histórico que hoy vuelve a engalanarse con todo lo que le hemos hecho. Creo que también tiene que ver esta discusión, es muy propia de los sanjuaninos. Se debaten cambios hasta que los cambios se producen. Y después se observan y, bueno, se empiezan a valorar. Creo que la plaza no tiene discusión. Creo que hoy no hay nadie. Vos transitás la plaza ahora, la vas a encontrar iluminada, vas a encontrar gente en los jardines. Digo, empieza a haber una idiosincrasia de ocupación de los espacios verdes que la plaza 25 no la tenía. ¿Cómo fue que dijo que es muy propio de los sanjuaninos? Sí, debatir los cambios. ¿Y por qué criticaron la obra de la peatonal? La obra de la peatonal la criticamos porque la peatonal no estuvo bien hecha. Hasta el día de hoy la sufrimos. Tiene falencias estructurales que permanentemente las estamos solucionando. Es una obra que... Mirá, yo te voy a marcar una diferencia, Daniel. La plaza 25 la hemos hecho desde el minuto cero hasta que ha sido inaugurada, abierta. Cualquiera que pasaba veía lo que se estaba haciendo. ¿Cuánto tiempo estuvo cerrada la peatonal? Muchísimo. La obra de la peatonal es una obra de una infraestructura que hoy presenta problemas coyunturales. Vos hablas con los comerciantes de cada uno de los locales y permanentemente nosotros los estamos asistiendo con distintas cuestiones que suceden en la infraestructura de la obra. Ya sea con la cuestión eléctrica, ya sea con algunas cuestiones del tema del arbolado, ya sea con cuestiones de alumbrado, con filtraciones. Bueno, son muchas las cosas que ha tenido la peatonal y tiene y que nosotros en este contexto las hemos ido solucionando. Creo que también es un tema ya de modé, creo que la peatonal ya pasó, el debate por la peatonal, más allá de estos problemas coyunturales y de estructuras que yo te cuento, es algo que ha quedado en lo histórico de las distintas cuestiones que se debaten políticamente en una ciudad. Señores. Bueno, pues sí, o sea, estamos acostumbrados a discutir todas las obras, todo lo que se haga, pero no solo lo hace la gente, también lo hace el poder político, o sea, el político, ¿no? Esto que reciente preguntaba Daniel, el tema de la peatonal también, se discutió más en el ámbito político que la gente en común, ¿no? ¿Por qué pasa esto? Mirá. ¿Por qué no se puede superar esto? Ahí voy a disentir un poco porque yo recuerdo esa época, creo que había un gran debate que lo impusieron, lo impuso, mejor dicho, o lo impusieron los propios comerciantes. Recuerden que fue una época muy complicada para todo ese centro comercial, que es la peatonal, por todo lo que se vivió. Y fíjate, Juan Manuel, que hay algo muy importante, que hoy una obra es tan importante la ejecución como el modo en que la ejecuta. Y te voy a poner un ejemplo, la avenida central. Cuando nosotros anunciamos la repagamentación de la avenida central, fue todo un tema porque nos dijeron que iban a cortar la central, meses cortada, no la cortamos. Y nosotros sabíamos, y Báistroqui específicamente tenía ese desafío, de que la obra había que ejecutarla sin o perjudicando lo menos posible la transitabilidad de una manera tan importante. ¿Qué te quiero decir? Hoy la ejecución de una obra en la ponderación del vecino y hasta de la política en sí, te digo que hasta tanto no se culmina, van a la par, la obra en sí, con todo lo que implica, con la manera en que la ejecuta. Hoy la gente lo que busca es que la perjudiqués lo menos posible en la ejecución de cualquier obra. Por ende, es todo un desafío para los que estamos de este lado llevar adelante esos cambios tratando de perjudicar lo menos posible. Horacio, vos dijiste recién, van a poner el foco fundamentalmente en el tema de obras, es lo que apuntan fundamentalmente. En ese sentido, ¿qué está proyectado? ¿Qué es lo que se piensa hacer con obras? Nosotros venimos desarrollando todo un programa de obras que es un programa que hay que analizarlo desde distintos puntos de vista. Primero, el punto de vista económico. Cuando nosotros llegamos con Emilio a la gestión, dentro de la componente económica que tenía el municipio, esto Emilio lo dice permanentemente, el porcentaje que se destinaba a obra pública no superaba el 1.9. Hoy nosotros estamos llegando al 20%. Por eso es la gran cantidad de obra pública que vos ves en el centro y en la periferia, porque ha habido cambios estructurales muy potentes que nosotros hemos ejecutado en la periferia. Digo, Trinidad en el sur, digo, Concepción en el norte, digo, Desamparados en la parte del oeste, límite con Rawson, digo, el microcentro, porque no solamente la Plaza 25, el microcentro hoy tiene una recuperación de veredas históricas, de tapas de arbolado, histórica. Falta, claro que falta, me lo decía un vecino el otro día, yo vivo ahí cerca, y acá cuando llegan. Bueno, mirá, esto es planificado. Y nosotros, el andamiaje de obra que hemos dispuesto tiene que ver con, primero, mejorar la equidad del vecino en los servicios básicos. Había lugares, te voy a poner un ejemplo, La Roja Chica, hoy el parque, lugar emblemático de Concepción, histórico, parte del casco viejo de Concepción, que no tenía veredas, que no tenía cordones, que no tenía zapatas, que no tenía pintura, que no tenía luminaria. Gente que está viviendo a 5 o 6 cuadras del centro. Hoy tiene todo eso, hemos urbanizado. Los espacios verdes, hemos volcado más de 35 espacios verdes, donde eran, o sea, no hay acá, no hay obra montada sobre una obra, estoy hablando de 35 espacios verdes, realizados en baldíos. O sea, hay 35 baldíos que desaparecieron para hoy tener plazas. Más la recuperación de espacios verdes que hemos hecho. La obra pública nuestra abordó la pavimentación, tuvo un desafío. En Capital, pavimentar, era algo medio, tomemos los últimos 10, 15 años de gestión. Capital, cuando nosotros llegamos, todavía tiene una calle de tierra, la más larga, la calle Pueyrredón. Repavimentamos la avenida Rawson, la tienen que haber transitado, cambió rotundamente. La calle Salta, calle emblemática del centro hacia el norte. La calle Urquiza, emblemática en Desamparado. Estamos con la calle Córdoba, la avenida Central, vamos a abordar la avenida Libertador. Digo, es un andamiaje de obra importante, grande. Y te corrijo algo, porque es verdad, es por ahí nuestro principal estandarte, la obra pública, pero con Emilio Baestroqui han llegado un sinfín de políticas al municipio. Políticas de salud, antes no había, no habían. Nosotros llegamos a la municipalidad y no había dirección de salud. No había, directamente no existía la salud. El deporte, no había una dirección de deporte. Yo siempre digo que había una dirección de eventos. Hacía tres o cuatro eventos anuales y nada más. Hoy tenemos una escuela de vida, que es el nombre y el emblema nuestro en deporte, que está desplegada con 50 escuelas deportivas de los más variados, de las más variadas disciplinas. Un trabajo concatenado con todos los clubes, desde el más humilde hasta los más importantes, como puede ser Ausonia o Banco Hispano, que son clubes potentes, con un potencial social muy grande, muy distinto a lo que puede ser un árbol verde, por ejemplo, vos que sos del fútbol, en la zona norte, y otros clubes más chiquitos. Las políticas sociales. Yo te puedo decir que cuando nosotros llegamos a la capital, lo único que existía era por ahí la distribución del bolsón de mercadería. Hoy nosotros tenemos una política social volcada a los barrios, desde el punto de vista de la atención alimentaria, desde la salud, del deporte, desde la violencia de género. Recuperamos una subdirección de la mujer, que le cambiamos el nombre, no fue más de mujer, hoy es de género. Digo, tenemos una... De la discapacidad, antes en Capital la discapacidad era algo muy light. Bueno, hay un sinfín de políticas que hemos... Ahora... Horacio, perdón. Horacio, hablando precisamente de ese tema, hay una situación que se da en la capital que en los últimos tiempos se ha visto acentuada, que muchos comercios se están migrando hacia otros lugares, hacia Rawson fundamentalmente, o hacia afuera de la capital, supuestamente por el tema de costos de alquileres. ¿En ese sentido se puede hacer algo desde el municipio, digo, para que no se produzca eso y sea al revés? Estás planteando una buena polémica, y te la voy a contestar de la siguiente manera. Ese es un debate que se da post-pandemia. Yo, inclusive, tuve un cruce mediático, te diría, con quien conducía la Cámara de Comercio, porque ellos pronosticaban que en dos o tres meses la Petronal se quedaba vacía. Nosotros hemos implementado, a través del programa que Emilio, de recuperación comercial, que dispuso, primero hicimos una modificación muy importante, que fueron las habilitaciones comerciales. Las habilitaciones comerciales en Capital, hasta la llegada de Baistroqui, eran de un año. Hoy son de cinco. El comerciante se olvidó de todos los años de estar yendo a renovar la habilitación comercial. Después tomamos medidas económicas, que ustedes han visto que los municipios muchas veces se sujetan a la ABL. Son pocos los municipios que deciden tomar medidas económicas, de impulso comercial. Y en ese momento tomamos una cuestión vinculada a la tasa de comercio, que permitió que había que recuperar el comercio. Nosotros no somos un departamento industrial, somos un departamento comercial. Algo muy importante para nosotros es el comercio. El debate se dio. Yo en ese momento me acuerdo que me planté y dije, señores, la capital va a recuperar su peatonal. Nos tocó la ida de Falabella, que fue un golpe importante, porque convengamos que Falabella era el comercio de la peatonal. Y fíjate una cosa, Omar, yo me tomé el trabajo de reunirme con algunos propietarios de locales. Y yo no tenía nada que ver. Porque al fin y al cabo era una cuestión de entre privados. Quien decide un contrato es el propietario con quien decide alquilar. Y vos fíjate que encontramos buenas recepciones en muchos, que dijeron, che, la verdad que hay un esfuerzo económico, creo que fue algo muy importante el Acuerdo San Juan en ese momento, que en la provincia, parece que nos hemos olvidado de algunas cosas, pero fue importante. Sí, yo me acuerdo que se discutió, fue tema de discusión. Y yo me senté con muchos propietarios y se empezó a acomodar la cosa. Hoy vos recoyes la peatonal, están todos los locales ocupados. A ver, hay una cuestión de costos, porque en cualquier parte del mundo vos estás en una capital, es más cara que otro departamento. Ahora, decime qué marca no quiere venir al centro comercial de la provincia. Todas quieren venir. Lucero, yo lo escucho atentamente, y usted me habla, maravilla, de la gestión de Baistroqui y de todo lo que se está haciendo en el municipio. Te digo el objetivo, lo que estamos haciendo. Después uno puede evaluar si brilla más o brilla menos. Está bien, pero yo lo traduzco de esta manera. ¿Por qué les fue electoralmente tan mal en el 2021? Es decir, porque, ojo, el gobernador de la provincia dijo que se iba a... A previsitar... A previsitar la gestión municipal. La gestión municipal. Desde ese punto de vista, digo, electoralmente no les fue bien. Está bien, no se elegían autoridades municipales de la capital. Era una elección nacional, había otro contexto. Pero, ¿por qué no pudieron sostener sostener el caudal de voto con el cual llegaron? Primer punto. Fue todo un tema para nosotros en esa elección. Fue todo un tema porque nosotros veníamos de estar saliendo de una pandemia en donde todos los sanjuaninos se habían venido a vacunar y a hisopar a la capital. Nosotros en ese momento no podíamos salir a explicar todo el esfuerzo que habíamos hecho volcado a la salud. Había un contexto nacional difícil y claro que nosotros recogimos el guante y recapacitamos de lo que nos podía tocar a nosotros. Lo asumimos y no lo negamos. Fue un número importante que nos marcó en ese momento la tendencia electoral. Que lo esperábamos, no, no lo esperábamos. Pero créeme, Daniel, que fue el momento donde Emilio toma cartas en el asunto. Creo que quienes estamos en política siempre hacemos un análisis objetivo de las situaciones y creo que cuando tenemos una elección de ese tipo la componenda de factores nos obliga a incluirlos. No nos podemos incluir y decir que bueno, fue la pandemia, fue la cuestión nacional, no se votaban o no se votaban cuestiones vinculadas al municipio. Algo de responsabilidad teníamos, algo teníamos que ver con eso. Bueno, ahí hubo una vuelta de rosca. Creo que la gestión ahí con algunas cuestiones que se debatieron hacia el foro interno nuestro de equipo municipal, una bajada de línea fuerte de Emilio y tomamos nota de todo eso. Si vos me preguntás qué es lo que se ponderó en ese momento y fueron muchos factores, Daniel, y seguramente había algunas cuestiones que por ahí nosotros debíamos corregir. Creo que hoy tomamos, como te digo, y hago la redundancia de eso porque tomamos nota de esa elección, creo que hoy todo el andamiaje de la potencialidad que uno está viendo en la gestión de Emilio está marcada también por esa elección. Horacio Nobleza obliga, porque ahí en ese mismo lugar estuvo sentado hace muy poquito el ex concejal Gabriel Castro, hoy candidato por el espacio de José Luis Gioca al Frente Renovador y él hizo mención al tema de la peatonal y de los árboles. Entonces, aprovecho para preguntarte, por eso digo Nobleza Obliga, ¿qué pasó ahí en el monitor? Te pido que... ¿qué pasó? Así quedó la peatonal digamos en la gestión de Franco Aranda. ¿Qué pasó para pasar de eso a otra imagen que la tomamos nosotros? Yo la tomé a eso. ¿Qué pasó? Mirá, yo primero desde lo político me llama la atención las conductas del arandismo. ¿En qué sentido? La peatonal fue el waterloo del arandismo y hoy ellos intentan instalarse a través de su gran derrota. Es un caso para estudiar el arandismo en ese punto de vista, ¿me entienden? Porque la verdad que si yo caigo en alguna guerra no voy a rememorar esa guerra para tratar de volver a instalarme. Pero bueno, eso es un tema de estrategia política de ellos. Quizás es lo poco que hicieron y bueno, de ahí intentan agarrarse tratando de sostener alguna cuestión. Los árboles tienen una cuestión propia de la naturaleza. Son árboles que por más que se cansen de decir y de explicar son árboles que no son aptos para la geografía que tiene San Juan. Está más que claro que son árboles que por esa condición necesitan permanentemente un tratamiento especial para que se mantengan con ese verde. Está más que claro que los tiempos y yo no soy un especialista en lo que es el tema verde pero sí estoy informado hay una cuestión estacionaria con los árboles y hay una cuestión también de lo que son las marquesinas o carteles de la pectoral con relación porque vos fijate Juan Manuel que hay un lado que por ahí llevardece más rápido que el otro tiene que ver con la sombra pero bueno básicamente la matriz de esto está dada en que no son árboles propios de la geografía de San Juanina que si dan el verde si lo dan obviamente yo no lo voy a negar no puedo negar que el árbol llevardece y que la pectoral cuando el árbol llevardece tiene un color y es linda yo no lo puedo negar no puedo negar lo que veo ahora insistir con el tema de la arboleda la verdad que me llama la atención desde lo político insisto la pectoral fue el Waterloo de Aranda y con relación al tema al tema en sí de la arboleda bueno la explicación es esta es una arboleda no es apta para la provincia no es apta para nuestro clima y si hay que darle un tratamiento especial eso es lo que pero le faltó agua a los árboles había un mal sistema de agua volviendo a la petrol te lo dije recién la petrol no tiene una infraestructura adecuada la obra que se hizo la remodelación no contempló un montón de factores ustedes han visto que nosotros los hemos sacado cuántos regadores había de eso y no funcionaron nunca esos regadores muchachos las pantallas solares esa descarga no funcionaron nunca ¿me entienden? digo y hoy vos vas a la petrol y esos espacios no sé si han visto que los hemos recuperado con los estanques que pusimos para los artesanos que antes ustedes eran a la petrol y era pura manta en el piso bueno hoy no está y si toman las fotos de la petrol van a ver que todos esos lugares han sido ocupados sacando lo que realmente sobró o sobraba y que nunca funcionó ¿por qué se decidió retirar macetas del lugar? ¿de dónde fueron a parar? las macetas yo tengo entendido que están todas más allá de que no me gustan algunos colores pero no soy un especialista para debatir arte y pintura pero están todas las que por ahí se han sacado tienen que ver con cuestiones de infraestructura que había algunas que se habían rajado eso es una realidad y estaban rotas pero el resto están yo permanentemente la camino soy vecino ahí de la zona y están y las que se pintaron de verde por ejemplo que el arandismo dijo que se atentó contra un patrimonio porque creo que ahí hay un artista involucrado que fue el que pintó las macetas las macetas mirá la verdad que es un debate que me parece totalmente no por eso digo una limiedad me parece pero no obstante te la puedo contestar digo tengo entendido que hay macetas que se conservan las que hemos pintado había algunas que estaban sin color digamos sin pintura había algunas que tenían el color digamos tierra original las otras están yo camero y veo el arte por callos privadores están por eso insisto pero bueno lo mismo y con esto creo que cierro el tema me sorprende que el arandismo vuelva a su water nada más sí perdón perdón no no quería consultarte Horacio cómo impactó el tema en la capital de la implementación de la red to lun a eso iba positivamente negativamente se puede modificar se puede mejorar todo un tema todo un tema la verdad que yo creo que volviendo a los cambios estructurales que se dan creo que fue un cambio muy importante para la provincia estamos hablando del transporte público claro que fue un tema que nos afectó a nosotros en lo estructural porque bueno salieron los colectivos salieron del microcentro se volcaron a las avenidas nosotros yo recuerdo los primeros tiempos de mucho diálogo con los vecinos de la avenida Córdoba por ejemplo con la instalación de algunas paradas que bueno estaban en lugares que por ahí no eran los adecuados los charlamos con la gente del ministerio de gobierno se fueron readecuando mirá yo te diría que hoy por hoy nosotros con la red tolum no tenemos ningún tipo de inconveniente gracias a dios tenemos dos o tres terminales muy 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 buenas una muy cerca del municipio que la verdad que es extraordinaria la terminal Mitre tenemos otra muy cercana acá que es la de Córdoba bueno nos hemos adaptado hay una infraestructura que tiene que ver con la cantidad de vehículos de transporte público que hoy circulan por nuestra periferia de avenidas yo te digo la verdad lo tomo como un tema superado por lo menos en lo vinculado a nosotros que tiene que ver con el diálogo con el vecino que si se planteó en su momento con algunas cuestiones de las paradas bueno porque afectaban algún colegio porque afectaban algún consorcio los adultos mayores muchos nos manifestaron esto de la incomodidad que les generaba pero eso se corrigió y se fue variando de cuadro en cuadro y creo que hoy está bastante ajustado Juan dos mensajitos y rápidos si lo responde Lucero dice hola buenas noches preguntarle al candidato por qué cuando hicieron los cordones en la Villa Carolina anularon las cunetas ahora el agua está en la calle gracias y el otro dice pregunta para Lucero con criterio de auto evaluación objetiva cuáles son las cuestiones a mejorar de la gestión de Vice Troqui y después mandó otro mensaje dice evidentemente Lucero es muy buen vendedor vive en otra realidad a ver primer punto la Villa Carolina era un lugar que no tenía cunetas había cuadras que tenían cunetas había cuadras que tenían cunetas y eran cunetas te diría generadas por la propia naturaleza la Villa Carolina es uno de estos lugares que yo les contaba que han sido urbanizados es un lugar que no contaba con cordones no contaba con puentes no contaba con veredas era un lugar que había sido pavimentado las casas habían quedado en bajo cada vez que llovía el agua fluctuaba hacia adentro de las casas hoy por hoy eso se ha se ha modificado por completo y te insisto no tenía cunetas si había lugares que los mismos vecinos habían generado como una defensa o barrera en el frente de su casa una especie de cuneta improvisada digamos pero no era que no había un sistema de cunetas porque a ver si hubiese un sistema de cunetas había cordones y no había cordones en la Villa Carolina así que por un lado va la respuesta a ese tema después la otra me dijiste que lo que vea pregunta Lucero con criterio de autovaluación ¿cuáles serían las cuestiones a mejorar de la gestión de Baistro todavía tenemos muchas cuestiones para mejorar nosotros Juan Manuel a ver uno no es un obtuso a mí me toca hablar de la gestión del equipo del cual formo parte pero yo conozco si hay algo que me he tomado es el trabajo de caminar mucho la capital y yo sé que hay zonas que todavía nos falta llegar nos falta mejorar nosotros nos hemos planteado un objetivo con Baistroqui que es lo que yo te dije generar una cierta ecuanimidad social en las condiciones básicas de cada uno de los barrios te pongo un ejemplo hoy lo hablaba con unos vecinos ahí de Concepción en la vía Belgrano que es la que está hacia atrás de la calle Juan Cufré el vecino de la vía Belgrano tiene la misma luz LED que hoy tiene un vecino acá del barrio residencial eso es todo un punto ese vecino que vive en una zona bastante quedada en el tiempo porque es el Concepción Vejo que nosotros le llamamos hoy tiene acceso a luminar a LED eran zonas donde vos tenías la luz amarilla y el foco en el medio que extendía de punta a punta que faltan cosas claro que faltan cosas hoy me lo plantean los vecinos y dicen bueno cuando llega la urbanización acá porque no tenemos todavía el cordón bueno está planificado dentro del andamiaje de obras que era la pregunta que vos me hacías Omar de seguir abordando esta periferia de la capital que como lo digo siempre y no tengo un problema por irte en decirlo no se ha hecho nunca el abordaje periférico que se ha hecho en obra como lo está haciendo Baistroqui ¿cuánto afecta el tema de la sequía para la urbanización? mucho mucho porque aparte mirá lo hablaba la otra vez con unos vecinos de la avenida Córdoba que estamos con la pavimentación muchos nos decían che ¿por qué no vuelan los se me fue la palabra la parte central de la avenida Córdoba los bulevares los bulevares y le digo mirá no podemos volar los bulevares porque ahí está el sistema de riego que deriva hacia Trinidad ¿me entiendes? hoy tenemos una crisis hídrica en la provincia de años ya toda la zona porque no solamente en San Juan hay una crisis hídrica importante y claro que afecta y nos ha obligado a ver nosotros no sé si se acuerdan la plaza de Trinidad hace un tiempo atrás era una plaza que había quedado totalmente seca porque no llegaba el agua bueno ahí generamos un pozo hoy la plaza de Trinidad tiene un pozo riego propio que no solamente sirve para recuperar la plaza y que hoy tenga el verde que tiene sino que es el que permite volcar el agua en muchas de las zonas ahí aledañas a la plaza de Trinidad ese es un ejemplo otro gran pozo que estamos haciendo lo hemos hecho en el ecoparque ese ecoparque que es la gran obra que nosotros hoy estamos ejecutando tiene un pozo propio que va a servir para volcar el agua sobre todo lo que es esa zona del barrio Frondicio barrio PCN y todas las demás barriadas las Lili y las Rosas que comprende todo ese circuito que es allá al norte al noreste de nuestra capital y con relación al otro mensaje que me decías de que veo otra realidad mira no se olvidó no se olvidó la realidad son materia de opinión yo digo que la opinión siempre sana el debate sano la crítica sana ahora a esa persona que me pregunta si yo veo otra realidad yo le contesto con otra pregunta que tiene que ver con un hecho concreto hoy en Capital se debate qué se hace antes se debatía por qué no se hacía creo que ese es el cambio coyuntural o la bisagra que ha puesto Baistroqui en Capital hoy se debate qué se hace cómo se hace por qué lo hicieron se hace hay gestión una cortita sí a título y una respuesta cortita también así a título personal hoy estás en gestión en el Ejecutivo quizás si lo deciden los ciudadanos de la Capital en el 2023 el 10 de diciembre podés estar en el Legislativo en el 2027 te ves en el Ejecutivo habla mucho habla mucho le gusta mucho hace mucho futuro sí 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 mirá Juan Manuel estamos en política sí ojito que la política sí la política es como el fútbol y Omar sabe podés tener cinco minutos gloriosos y podés tener cinco minutos que la tribuna te aguchea y al camarín así que no me adelanto a nada desafío importante ahora el 14 de mayo nomás que no me dijiste no se almuerce la cena no, no, no no soy de copiarse frases está bien pero me hubiese dicho como es todo todo sacerdote quiere ser todo cura quiere ser papa no, tampoco ya te contesté bueno che cada entrevistado que tenemos descubrimos algo de Omar Andrada en una entrevista descubrimos que era jachayero sí y ahora que hace deporte yo me creo viéndolo a Omar Andrada haciendo periodismo yo era un pibe chiquito periodismo deportivo sí señor claro cuando Horacio Lucero maestro el papá de Horacio en Radio Colón después en Radio La Voz pero hacías periodismo escrito o periodismo radial no, periodismo radial ah, mira bueno, mire como todos los programas tenemos siempre un ping pong de preguntas le doy el nombre el apellido de una persona me lo define pero mire cortito empezamos Demiro Baistroqui el tipo que ha generado una bisagra un antes y un después y el líder político institucional de la capital José Luis Gioja un buen gobernador Leo Gioja un Gioja Frank Guaranda Frank Guaranda la verdad que cuesta definirlo a Frank Guaranda porque ha saltado a tantos lugares Frank Guaranda pero te lo puedo definir un salte en banque de la política Rodolfo Colombo Rodolfo Colombo un político sin gestión Susana Lassiar una política sin gestión Roberto Basualdo Roberto Basualdo un aprovechador de la política Carlos Lorenzo alguien que los tiene que sumar le agradezco mucho que haya venido no va a ser la primera vez tenemos mucho más hay muchas preguntas más todavía y tenemos para hablar muchas gracias le agradecemos mucho muchas gracias bueno pasó por acá el abogado Horacio Lucero candidato a concejal en primer término por la lista que lo lleva a Emilio Baestro aquí se va a volver a exponer a los vecinos capitalinos para ver si tiene cuatro años más en la gestión municipal últimos minutos creo que teníamos algunas informaciones más vamos a estar a la tapa del diario El Sonda o la página web ya lo van a disponer ellos y volvemos cortito pero muy cortito este corte ocho entonces vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver